Perdón, esta es la francesa, me he confundido con el mayo. 13,825, salto de 5,40. Y volvamos con las rumanas. Elena Racea, si no me equivoco, únicamente de las tres que van a salir, Ana Portgras es la más veterana. Sería probática también, con dificultad. Notada adelante, aquí ya empiezan ellas a demostrar su poderío. Pero vamos, no han empezado demasiado brillantes. Esta remontada de una nota en barra para las rumanas, que en el día de la calificación fueron el segundo mejor equipo por detrás. No, el mejor equipo con una nota de 43,35. Un valor en la dificultad. Había tenido 14,5. Ralu Khaidu. No ha subido del todo esa pierna. En ese salto, la parina de atrás no ha llegado a la horizontal. No, 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 no. En ese salto, la parina de atrás, no ha llegado a la horizontal. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El otro día 13.900 será la nota más floja de las tres, pero ha evitado la caída, aunque ha tenido ligeros desequilibrios. Hemos visto antes el ejercicio de suelo de Ion.